El sonámbulo es una persona que camina o ambula mientras duerme. La palabra proviene del latín somnus, que significa sueño, con el verbo ambulare, que significa caminar. En los seres humanos el sueño tiene cinco fases, durante las cuales se reduce la intensidad de las ondas cerebrales hasta alcanzar un estado de profunda relajación. Esta baja actividad se mantiene en el hipotálamo, donde reside la conciencia, y en el córtex cerebral, que controla los movimientos del cuerpo. En el caso de los sonámbulos, las ondas de cierta área del cerebro son irregulares, por lo que no cumplen con la función de inhibir la región motora. Se ha descrito el caso de una persona que escaló un monte y sólo se despertó al llegar a la cumbre, desde donde fue rescatado por bomberos. Estos se sorprendieron de si hubiera llegado allí, a vida cuenta de las enormes dificultades que ellos mismos experimentaron para alcanzar el lugar, a pesar de ser despiertos y bien equipados para escalar. Se despide de ustedes su amigo Justiniano. Hasta la próxima, estimados internaucas. Gracias. Gracias.